Esta granja porcina está ubicada al norte de la ciudad de Estelí. Su infraestructura fue acondicionada en el Instituto Nicaragüense de Tecnología Agropecuaria. Esta es la primera en la región para el mejoramiento genético porcino. Aquí en Estelí, en el marco de la Estrategia Nacional del Mejoramiento Genético Porcino, tenemos una meta de inseminación de 10.000 cerdas al año. En Estelí la meta que se tiene es de 1.500. Así que estamos el día de hoy inaugurando esta granja donde se va a extraer, o donde va a estar a disposición de los productores, el material genético. Le vamos a prestar prácticamente dos servicios básicos. Uno lo que es inseminación artificial, ¿verdad? Y también que los protagonistas tengan acceso a pie de cría. Por eso tenemos sementales y tenemos hembras. Hay cuatro o cinco razas que nosotros estamos manejando, ¿verdad? Y que las vamos a estar incorporando poco a poco. Este centro está adecuado para un tratamiento especializado de los cerdos. Lo que se busca es mejorar razas y garantizar una producción de calidad. Subimos al cerdo, él pone sus manos aquí. El operario le empuja. Tenemos aquí las condiciones óptimas para los cerdos en agua, en saneamiento, en alimentación. Entonces es un semen inocuo, podríamos decir, sano. Y además de eso, estamos implementando lo que es el mejoramiento de la raza, el mejoramiento genético. Los productores que son parte de este proceso de mejoramiento genético han sido capacitados y están preparados para garantizar otras condiciones a sus animales. El cerdo es rentable, donde hay el desarrollo en menos tiempo. Hay veces nosotros para que pudiera crear un chancho, hay veces ocupamos hasta dos años, tres años. Y ahorita con las capacitaciones que se está dando ya es con menos tiempo. Entonces estamos trabajando en la capacitación, ¿verdad? De la elaboración de esos concentrados caseros para que ellos los puedan elaborar con los que tengan en la finca. Los ingresos familiares van a tender entonces a mejorar. Estos son de alta productividad y de alta reproductividad. Con esta nueva granja porcina de mejoramiento genético instalada en Estelí, el INTA contabiliza siete a nivel nacional. Les informó Helen Solis.